¡Sexito! Miren pues O sea que así Es que como aquí hay Aquí hay un montón Así como a quien le gustan los hombres Hay mujeres que le gustan las mujeres Que le gustan los hombres, eso que ibas a decir No, como se llama Yo tenía una amiga que Era mi adoración Si ella tenía Yo tenía un mecánico y ella tenía un BMW Se bajaba Que onda Hasta más fuerza que yo creo que tenía Y la chava Mira la trabajadora Porque la chava le metía abajo del carro Ajá, si le hacen un trabajo todo Porque hay otros también por las tampas Y tiene su taller Y propio de ella y llega la que arregla motos Carros, fue mal Solo que tenía el pelo largo, ella se lo cortó Y hasta trabajadores Son pilas No digo que Como es de que mira pues yo no es Pero imagínate las mujeres que su cuerpo Está hecho para digamos Para ser un poquito más femenino Hacen cosas de hombres que Y los hombres que traen su cuerpo para Mira hacen cosas femeninas Es cierto Pues sí o no va ¿Qué? Pero será que Según la historia Y según todo esto Yo no me voy a meter mucho al tema dentro ¿Qué son los cromosomas? No sé No ¿Vos estás estudiando? Sí, los cromosomas ¿Cromosomas o cromosomas? No 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 ¿Qué di? son unas partes del estómago los cromosomas son partes de eso donde va a darse la célula ajá si es tuya entonces bueno si esta puede valer al año para todo los cromosomas son esos que supuestamente cuando uno nace varón esos cromosomas xx y las mujeres tienen sus cromosomas xy lo voy a ver bien y usted tiene xy vos z cromosomas sexuales los cromosomas sexuales son los diferentes entre hombres y mujeres las mujeres tienen dos copas de cromosomas xx mientras que los hombres tienen un cromosoma x y uno y los 22 autosomas están numerados por el tamaño de los otros dos cromosomas xy son cromosomas sexuales osea que las mujeres son xx y el hombre xy no esta diciendo res la idea es que cuando lobo nacio no le pusieron bien los cromosomas por eso no estas bien los cromosomas no tienes xx xx entonces no triple x xx triple acciones entonces aquel en vez de tenerlos como cromosomas como cerebe le pusieron otro o le quitaron otro no se como esa cosa entonces salio asi delicada la nena va mmmm careca chucu chucu asi es hay unos que son de nacimiento y algunos que son de nacimiento asi como la melisa la melisa tiene voz de hombre si entonces la melisa ponete un ejemplo si ella fuera digamos si me decía oh papi si entonces ponele que la melisa si fuera de los cromosomas cambiados entonces ella tambien le pusieron sus cromosomas al revés pero como es la diferencia de un cuerpo de una mujer ponete ahí la ponete bien y la diferencia de un cuerpo de un hombre ponete bien como 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 hombre hombre ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ahora sí ya no y no es así esta abierto pues ¿Qué pasa? Ponete el parate por favor Que buena mujer Mira hambre, ponete bien El cuerpo de una mujer es delicado Hay que tratarlo bien Porque mira, no le puede pegar Porque no aguanta En cambio el cuerpo de una mujer aguanta, ve macizo No aguanta Pero no hay que me pegue Entonces mira Entonces dice al lobo Que yo le preguntara otra vez Que el iba a rajar leyes Él hacía lojas de campo Nunca rajado leyes Se le hacen ampollas en las manos Tú sí Me vas a ver tus manos Mira las manos de lobo Qué suavecitas Se ven más suave las tuyas Porque son de cocodrilo Se ven más suave las tuyas Tocame Sí Sí Tiene la mano dura No Mira la tiene risa Mira la mano Mira la mano Hasta yo la tengo más dura que la lobo Si haces algo Sí O sea la Manuela Si sabe Por eso la tiene dura Entonces Entonces así como lobo Le cambiaron los glumosomas Dicen las personas Que Yo no me voy a meter mucho en este tema Porque creo que Yo me asesuro un poquito este clase de temas Pero yo no he discrimido a nadie Simplemente que él es así Le gusta otro tipo de Pero si un consejo Te voy a dar vos Que le cae de maliposa ¿Va? Ponele de que Venís vos Digamos Y tenés vos tu pareja ¿Va? Tenés vos tu pareja Obviamente uno cuando es hombre ¿Va? Uno cuando es hombre Ponele que si uno tiene Digamos Relaciones con una persona De sexo opuesto ¿Va? Femenino ¿Va? Uno se cuida ¿Va? ¿Por qué? Porque tiene miedo De que esté embarazada ¿Va? Si, si Pero ponerle que así como tú Que no puede En Barcelona En Barcelona ¿Va? Real Madrid O Real Madrid ¿Va? Entonces Digamos Tiende un poquito Al descuido ¿Va? ¿Va? ¿Por qué te digo Un poquito al descuido? Póngame atención ahí Porque el carro Si pasa, si pasa Entonces ¿Por qué Tiene un poquito al descuido? Porque tú No puedes quedar Digamos Espreñada Pues, embarazada ¿Va? Entonces ahí Uno dice No, no puedo pasar nada Y Y ponerle que Que la La protección es algo muy importante Ajá Muy esencial Esencial Tanto como para vos Como para mí Como para él Para todos ¿Por qué? Porque vos no sabes Si la persona que viene No sabes por qué ha estado No sabes quién es O O vos puedes decir Ah, no, él es que él es sólo para mí Pero no sabes cómo No No Yo no sé cómo Es esta cosa De ustedes Pero uno a veces De hombre Digamos es bien en sierva Si O sea A uno le gusta Sí O sea A uno le gusta Estar probando Diferente carne 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 gorda, carne chaparrito todo no sé si ustedes también son igual o sea yo no digo si depende de la persona si es y es o tiene que ver también porque si estás solo con una persona tiene que quedarse uno con la persona pero vos pensas así por otra persona con el peso no sé por el saber pero vos le revisas su teléfono y todo si o sea que estás en nivel toxic pero no le he comprado nada en el ex pero como tu decías que a él le gustaban las mujeres y le gustaban los hombres mhm pero es de yo tener todo una persona de sex eso es lo que eso es lo que decimos ahorita no sé pero él habla así como tú o habla así como uno como hombre lo quieres conocer o qué porque de qué edad yo tengo una clase digamos educativa o sea que o sea que habla como hombre pero bien le pueden gustar los hombres si claro o sea que no te o sea que mentira que dijiste solo que yo esta enojada esta enojada esta vez que estaba cansada no no pues sí pero yo te pregunto porque vos no sabes si tu pareja es sincera o te es cierta entonces aquí venimos de que siempre hay que bueno como consejo pues hay que cuidarse mhm yo sé que es rico así sin nada pero es que no pero mejor con mejor con el aunque sea una bolsa de topoillo que se yo que pacho que pacho que pacho o que consejo le darías a las personas mas que porque vos no tienes una mente abierta ya me imagino que vos puede ser no solamente abiertamente cerrada no sé nada mira la cámara y habla pues como marica que sos puta carimico dale pues qué consejo le darías a las personas o sea los chicos de su como que se cuiden que se cuiden pues porque como no todas las personas andan con una persona y se da cuenta hay personas de que les gusta andar probando uno y otro y otro y otro y en total que es una cadena exacto como miguel oye un homo me gusta decir que los que están probando del caja de huesos no hombre yo te voy a decir que es un ejemplo que no hables bien infiel digamos así es un ejemplo yo me supongo un ejemplo si hombre calmate con esto entonces esta bien esta bien el proceso no eso comiera la duda va porque hay personas que que me critican incluso me mandaron unos mensajes que te sacaran del canal porque no eras vos una buena influencia una buena influencia para los chicos del grupo porque de plano que yo por eso estoy así porque de plano tu me gustabas a mi si y 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